Representa la fuerza de la transmutación, y el poder de la regeneración. Se considera la piedra del optimismo, el bienestar, y el renacimiento. Se asocia a la apertura del tercer ojo, suele ser útil para la meditación, la creatividad y el equilibrio mental. El ametrino también conocido como bolivianita, es una fusión diamatista y cuarzo citrino. La mezcla entre las dos piedras que originan el ametrino, se forma de manera natural, a partir de procesos hidrotérmicos, donde el cuarzo con distintas impurezas de iones de hierro se mezclan. Presenta bandas amarillas, anaranjadas y púrpura. Esta mezcla de colores es gracias al enriquecimiento de iones de hierro en su composición química, que posiblemente se encuentran en los fluidos hidrotermales y por la disolución de las rocas calcáreas. Además este mineral se forma a partir de temperaturas intermedias a altas, desde los 350 grados centígrados. Tiene una dureza de 7, en la escala de mobs, y el yacimiento principal donde se localiza el ametrino, está ubicado en la mina, Anaí, en la provincia de Santa Cruz, en Bolivia. La mina se encuentra en la provincia de Germán Busch, cerca de las lagunas Mandioré, y la Gaiba en el municipio de Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz. Esta mina, y los otros yacimientos semejantes de la zona, se sitúan sobre un sistema regional de fallas, que se extiende a lo largo de unos 70 kilómetros. La mineralización se encuentra en la parte norte de un cerro formado por calizas y dolomitas, y se ha generado por silicificación de las calizas pertenecientes al grupo murciélago, depositadas en el precámbrico, que datan entre 500 y 900 millones de años. La piedra ametrino también se conoce por el nombre de Bolivianita. El 6 de agosto del año 1984, justo en la laguna Mirín, en la mina Yuruti, el gemólogo Rodolfo Meyer Barrasa, hizo el bautizo de esta piedra con el nombre de Bolivianita. En 1985 se presenta por primera vez la gema en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, y se redacta la leyenda de la princesa Ayorea. En el año 1986, unos gemólogos extranjeros mencionan la historia de la piedra y le colocan el nombre de Ametrino, con esta acción, los bolivianos creen que les quitaron el mérito de conservar el nombre de la piedra bautizada Bolivianita dos años antes por el gemólogo Rodolfo Meyer, ya que esta piedra fue descubierta por primera vez en Bolivia y el principal yacimiento se encuentra ubicado en ese país. Cuenta una leyenda, que la piedra bolivianita fue el tesoro entregado por una princesa indígena llamada Anaí, a su esposo antes de su muerte. La princesa de la tribu Ayorea se enamoró de don Felipe, un conquistador español que la tomó por esposa, recibiendo el cómodo de una gruta de gemas semipreciosas. Cuando don Felipe se dispuso a retornar a su natal España acompañado de su esposa, el padre de la joven negó la posibilidad de separarse de su hija y se dispuso a matarlo. La muchacha ayudó a escapar a su esposo, pero antes le entregó una gema de color como símbolo de su unión y amor eterno. Ella luego desapareció en las profundidades de la gruta para siempre. Esta princesa fue asesinada por su pueblo quienes la consideraron traicionera, ya que prefirió primero a su esposo, un conquistador español, que a su propio pueblo. Desde entonces este mineral es considerado en Bolivia como la piedra del amor eterno. Debido a la mezcla armónica entre cuarzo citrino y cuarzo amatista, el ametrino es considerado con el poder esotérico y energético de ambas piedras y por ello es un mineral muy cotizado por las personas que creen en el poder de los cristales. Los curanderos y chamanes bolivianos afirman que la piedra debe ser usada particularmente por personas que se sienten estancadas de manera emocional, espiritual y en cuanto a sus objetivos de vida. También se cree que es una piedra que contribuye con el bienestar y el optimismo. Se le relaciona con la apertura del tercer ojo y es por ello que ayuda para la meditación, lo que implica en la mejora de la concentración, la creatividad y la calma del cuerpo y la mente. La piedra ametrino nos anima a ir más allá de las ideas preconcebidas y a concebir las cosas de manera diferente a través del único prisma de una vida cotidiana demasiado realista. Así pues, alienta a la persona que la trae a estudiar detalladamente cada situación y a buscar las diferentes opciones en caso de conflicto con el único objetivo de desbloquear los problemas, ya sean de carácter personal o profesional. Para el que posee una ametrina, la percepción y la acción se vuelven coherentes. Las emociones ya no dominan, pero las cosas están más claras, se gana en concentración. Al eliminar las fuentes de bloqueo y traer la luz, contribuye al viaje interior y provoca una fusión del ser con el resto del universo. Concentrados, reenfocados en las energías positivas, podemos entonces hacernos las preguntas correctas y encontrar las respuestas correctas. El ametrino conecta el reino físico con la conciencia superior, esta piedra facilita y protege el viaje astral, aliviando el ataque psíquico. Limpia el estrés y la tensión de la cabeza, calmando la mente y provocando un mayor enfoque en la meditación. El ametrino abre el tercer ojo, promoviendo la sanación y la adivinación. Une las energías masculinas y femeninas. Psicológicamente la ametrina potencia la compatibilidad y la aceptación de los demás muestra donde estamos todos unidos, permitiendo la superación de los prejuicios. Es una piedra extremadamente energética que estimula la creatividad y favorece la adquisición del control de su propia vida y ayuda a superar aparentes contradicciones. La piedra ametrina llega al fondo de las cosas, sus poderosas propiedades limpiadoras disipan la negatividad del aura y las toxinas del cuerpo. Es una limpiador excepcional de la sangre que regenera el cuerpo físico y fortalece el sistema inmunitario, favorece el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y la maduración física. Estabiliza el ADN, ARN y oxígeno al cuerpo, ayuda a eliminar la depresión, las alteraciones gástricas y las úlceras, combate la fatiga, el letargo, los dolores de cabeza y las enfermedades relacionadas con el estrés.